La Asociación de Productores de la Región Chortín, APRORECH, se inicia con pequeños y medianos productores con la intención de formar un grupo de naranjeros. Luego se transformó en una asociación de productores agrícolas, dedicándose principalmente al cultivo de frijol colorado de seda, chile pimiento, tomate, pepino, café y maíz. Es así, como a través de varias gestiones se logra el apoyo de la Asociación Gremial de Exportadores, AGEXPORT, bajo la figura de un encadenamiento empresarial con la empresa Exportadora Conservas y Congelados, ya está S.A., para la producción continua de frijol rojo seda. El programa de encadenamiento empresarial es financiado por la cooperación de Dinamarca, DANIDA, a través de AGEXPORT y persigue fortalecer las capacidades de comercialización del grupo de productores. Por medio de este encadenamiento se logró la construcción del centro de acopio de frijol, que servirá para procesarlo adecuadamente bajo los estándares internacionales de exportación de este producto. El agruparse como una asociación es unir esfuerzos para encontrar mejores oportunidades de mercado para nuestros productos, mejorar nuestra productividad y que como resultado seamos una fuente que genere empleos y provea mejores ingresos para la población Chortí. Por el desarrollo de la región Chortí, Aproreche.